Yo te lo juro llevo días que no duermo Esta mierda del amor es un infierno Todo este insomnio es obvio Duele estar sin ti Sin ti Y mis canciones solo hablan de ti ¿Por qué? Si estoy con otra chingando yo pienso en ti No te lo voy a negar, tu ausencia me hace mal No se me olviden todos los besos que te di No te lo voy a negar, tu ausencia me hace mal La melatonina ya no me hace efecto Vivo en un bucle despierto Ahora mi futuro es cierto El karma me tocó violento Por ti, todo fue por ti Pero hasta Cristiano se fue del Madrid Estoy como Jerry perdido en París Ahora estoy pasando un verano sin ti Yo te lo juro llevo días que no duermo Esta mierda del amor es un infierno Todo este insomnio es obvio Duele estar sin ti Y mis canciones solo hablan de ti Si estoy con otra chingando yo pienso en ti No te lo voy a negar, tu ausencia me hace mal No se me olviden todos los besos que te di No te lo voy a negar, tu ausencia me hace mal No se me olviden todos los besos que te di No te lo voy a negar, tu ausencia me hace mal No te lo voy a negar, tu ausencia me hace mal No te lo voy a negar, tu ausencia me hace mal No te lo voy a negar, tu ausencia me hace mal